Bienvenidos, yo soy su amigo Vir y el día de hoy vamos a jugar Kena Bridge of Spirits Vamos a jugar este hermoso juego, me parece que es un juego bastante interesante Ya les cuento que lo he probado un poquito La verdad que me ha parecido de lo mejorcito que hay de los últimos tiempos El juego está plagado de bastantes cositas interesantes Tiene unos menús bastante buenos, vamos a jugarlo en modo de historia para jugarlo tranquilo Echarle una partidita, tras leyenda de botones, funciones de vibración, se puede jugar con mando si lo quieres Los gráficos no es que te pidan mucho, además pide Direct 12 también, puedes poner el Direct 11 Eso también está bien, puedes sincronizarlo, puedes personalizar en este caso los gráficos En mi caso lo tengo en bajo, a mí me lo daba en ultra, pero como estoy transmitiendo Pues obviamente en vivo no voy a ponerle los más altos, porque no vaya a ser que me dé un lagazo por ahí De todos modos vamos a estarlo checando por si nos da un lagazo Así que bueno, igual también da la opción de jugar nueva partida más, lo cual está bastante bien Me parece interesante, vamos a aprender un poco de este juego Vamos a ir dándole una nueva partida Obviamente ya estamos en una partida cualquiera Vamos a darle en modo historia porque no quiero echarme tanto rollo Y vamos a ir dando para adelante Yo porque estoy cegato, pues obviamente no lo voy a poner oscuro Pero recomiendo que lo pongan a la mitad o totalmente oscuro Para que lo vean de la mejor manera posible Así que venga, vamos a jugar la primer capítulo de Kena of Bridge Bienvenido amiga roba pájaro a mi árbol Buena Fadet Buena Fadet Existen máscaras de madera talladas especiales para honrar a los muertos Estas máscaras se encuentran en el santuario sagrado y se convierten poco a poco En pueblo para personalizar el viaje pacífico del espíritu a la otra vida No todos los espíritus pueden realizar este viaje solos Luchan contra otras tragedias pasadas, ambulan y se vuelven piros Los maestros invocan para ayudar a estas manifestaciones atrapadas y violentas Se conocen como no sé qué Vale, y ahí comenzamos la primera parte Con Kena, ¿vale? Buena Fadet, bienvenido El juego está bastante bien, ¿vale? Lo he medio probado y la verdad me ha gustado Algunas cositas de dificultad Pues no están tan quizás bien pulidas Porque no he jugado a nivel alto Pero está bastante bien, ¿vale? Personaje se mueve bien Esquiva también Brinca, hace doble salto Hace muchas cositas, ¿vale? Y se puede jugar inclusive con control Lo cual está bastante bien Si me canso del mouse Pues bueno, juego con otra cosa Aquí solamente es una cueva inicial Así que no es para tanto Solamente para mostrarnos como una especie de De inicio de los juegos ¿Vale? ¿Vale? No sé si notan algún lag chicos por ahí Me dicen No Tratamos de verlo, ¿vale? Venga, aquí me pide que vaya yo aquí primero Porque hay que activar esto de aquí Creo ¿No? Bueno, aquí me abre la puerta, ¿vale? Vamos a continuar Vamos a dedicarnos a la historia, ¿vale? Después si queremos probar otra cosita Pues le damos para un capítulo Vale, este es para ver visión Aquí vamos a encontrar al primer malo, ¿vale? De hecho esto no lo he visto Yo me lo pasé ¿Por qué has venido? Percibo sufrimiento espíritu ¿Necesitas ayuda? No sabes nada del sufrimiento Este es mi hogar, mi aldea Pergao Aquí nos enseñan cómo hacer ataques Lo cual está bastante bien Obviamente como lo tenemos a nivel fácil Pues bueno No vamos a aprender mucho, ¿vale? Más que a partirle de su madre Unas cuantas veces Venga Y falta uno, ¿no? Vale Sin problema, ¿vale? Esto es para esquivar Venga Y se acaba Y se acaba Saca flus Vale, vamos a activar el árbol Activamos el árbol Y activamos la puerta Falta otro árbol acá a este lado Vale, lo que no me gustó Al inicio del juego Ya más adelantito Es un poquito más Seguido Es que Estoy flipando Los gráficos son buenos Es que como se llama No te dan una guía Muy, muy, muy grande Del lugar, ¿vale? Entonces no te dicen Para dónde ir Para dónde ir Etcétera Es un poquito complicado Llegar a dónde está ¿Vale? Vamos a abrir la puerta Igual puedes correr Con el mouse También Lo cual es bueno Interesante Trae varias mecánicas Interesantes, ¿vale? Y ahorita van a ver A los animalitos Que la siguen, ¿vale? Vamos a correr Es la Cómo corre No me gustó Como que no está bien diseñado No sé No me llama la atención Parece muy soso Pero el brinco Sí está muy bonito, ¿vale? Los detalles Los detalles del juego Están también bastante bien Ahí dio un tirón Recuerden que los tirones Que me dan Es porque estoy Obviamente Grabando Y transmitiendo Que se puede decir Que estoy transmitiendo en vivo Y aparte estoy jugando Y aún así El juego bastante bien, ¿vale? Bueno, ahí Compeamos eso Vamos a continuar por aquí Corre, corre, corre 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 Ahí vamos a encontrar Esos espíritus No sabemos qué cosas son Quisiera jugarlo Pero mi pez se explota Algo así ¿Qué, Fadet? ¿Qué me cuentas? Nada me dijiste ¿Te gustó la Yelan o qué onda? ¿Así está bien? Ya la vamos a checar En estos días, ¿vale? Voy a hacer más chiquito Mi Déjame un segundito Voy a hacer un poquito Más grande Más chiquita la pantalla Para que la gente Pueda ver Ahí está ¿Vale? Ahí Para que se pueda ver El ¿Cómo se llama? El chat Ya Ahí está Está el bichito El bichito Son los bichitos Que nosotros vamos a usar ¿Vale? Norman Cannon Bienvenido amiga Arroba pájaro A mi Buenas Norman Norman Cannon Dice Hola Buenas noches Buenas noches Norman No sé Porque siempre Preguntas que si Te extrañaron Vale Coger Tom Le cogemos Nuestro primer bichito Dice Hola Fadid Es como una bolita De pelo No sé Perfectamente Podría ser Una película De Disney Tranquilamente Está bastante bien O sea Es un juego Muy pequeño Creo que es pequeño No hay detrás No hay tanto Diseño ¿Qué haces ahí Black? No sé Estoy guapo Mira Mira, mira Saca el clip Esa madre Pero sacale clip Normal Dice El diseño De los personajes Está muy bonito 10 de 10 Vale Me está diciendo Que para ir allá Para levantar Imagino piedra Ah Este es para la escalera Imagino Busca más roto En la zona Así se llaman Los muñequitos Esos Rot Vale Este es para saltar Doble Venga Ah, y el bichito Va al lado De nosotros Mira Ahí está Norman Cannon Dice Es mundo abierto No, no Parece ser dirigido Corre, corre Bienvenido amiga Roba pajaro A mi árbol Cristobal Gamer Dice Hola Hola Cristobal Vale Necesitamos conseguir Cinco de esos Vale Yo me quedé Más adelante La verdad Pero O sea Los temas de historia Me los salté Para verlos con ustedes Norman Cannon Dice Esos primos De los naranaras Los primos De los naranaras Cristobal Gamer Dice Y ese juego El Q Ah, y dice el nombre Abajo Cristobal No lo había pensado Pero si son los primos De los naranaras O al rebelo Nada Son primos de ellos Dice Porque salieron Primero De los naranaras Fadido Chope Blackbeard Dox Is Plain Kine Bridge Of Spirits Cristobal Gamer Dice Pero de que es No lo conozco Ah, es un juego Que en los días Que tu no viniste Puse que si Que juego Querían ver De los que tenía Revisé todos Mis juegos Y la gente Optó por algunos Y entonces Los puse en lista Y la gente votó Dice Es un juego Entonces votó Y quedó este Había otro Pero no recuerdo Cual era Pero al final Quedó este Y pues eso Estamos jugando Cristobal Gamer Dice De que se trata Cristobal Si supiera de que se tratara No lo estaría jugando Cristobal De Fadid P Dice De Jugae Ah, hay Cristobal De Fadid P Dice Cristobal porque no eres Un niño normal Alizeidra Bienvenido a mi Siempre buen Alizeidra Si, acabo de empezar Solo te perdiste El primer enemigo Por así decirlo Aquí me van a enseñar Cómo pelear Contra los enemigos Por así decirlo Venga Apuntas a eso Vale Y luego ¿Cuál era? La E, no Ahí está Vámonos No es nada más Aquí van Yo me quedé más adelante De aquí, vale Hay cosas que todavía No entiendo del juego Aunque fue lo que probé Nada más Ándale Es lo que está en Sumeru Lo que está escondido Tremenda habilidad No, y se pone más interesante Más adelante Cristo Balgamer Dice Pero cuál es el contexto Del inicio del juego Nada, nada más Aparece ahí Bienvenido amiga Roba pájaro Se supone que Por el contexto Bueno, lo poco que he entendido Es que Buenas Ella es un cuidador De los espíritus Vale Su aldea se dedica A cuidar los espíritus Entonces se infiere Que hay un tipo Que está usando los espíritus El mal El mal uso Entonces ella Llegó ahí Pero no sabemos por qué Vale Yo lo que te digo Es lo que más o menos sé Porque en los trailers Eso te decían Que ella tenía la tarea De purificar los espíritus Dice Solo podré escuchar el directo Porque mi internet Está fatal Bueno Yuki ¿Cómo te va? Aquí es donde vamos a pelear Aquí me dice Que los animalitos Se asustan Mira Tengo que darles valor Peleándole Ahí le das valor Y ya puedes usarlo Vale Ahora tengo que ir Por el segundo Que sería Este de aquí Y pulso A ver ¿Qué? Yuve Vale Ahí me está diciendo El chiquitito Me está dirigiendo Mira Ya tengo Tengo cinco ahí Y supongo que se pueden llevar más Yo quedé más adelante de aquí Dice Eso es igual Cuando está contaminado El bosque de Sumer y Harka Oye Sí es cierto Se copiaron de aquí Los de Los de Gensigo Vamos a rot Right there Hola X Carmen Bienvenido Amiga Hola X Carmen ¿Cómo se apuntaba? Ya no recuerdo No recuerdo Cómo se apuntaba Déjame acordarme Así No Con B dice No pero ese es para Sortarlo Voy a ir a rescatarlo De que está acá mejor Primero Aquí según se llevan esto Pero no sé qué cosa sea Ojo Ah se lo comen ellos Ojo Ah chinga Ah mira acá está Ya lo encontré Yo lo encontré Venga Norman Cannon Dice Estás formando una penadilla De naranaras Oh Los soltaron Madre Algo así Mi pandilla de naranaras Hace cuenta que soy Larconte dentro Esta vieja es Larconte dentro Pero más vieja Es Ruca de Bata No Es la versión mediana De Ruca de Bata Dice Un ejército de minis blacks Yukiro Kuro Dice Black Crees que es ilegal Modificar un servicio De internet Sin tener que pagar Debería Me imagino que los cristales Es para mejorar habilidades Supongo Aquí levantan una pieza Pero no No entendí Por qué levantan El zorro Ufi ha sido Últimamente A la escuela Ah mira El zorro les da algo Pero no sé que sea Vale Aquí tengo que agarrar Esta cosa Que no sé Cómo se agarra Recuerdo que la agarré La vez pasada Pero no recuerdo Cómo lo hice Porque es de acá Yukiro Kuro Dice El Fadid está raro ¿Por qué? ¿Por qué está raro? ¿Qué tiene? Es Fadid ¿Qué esperaba? Dice Esos son los igual Que Inazuma Las estatuas No lo van a traer aquí No mami Ah vale Lo acercan acá Vale Suéltalo Recuerdo que esto Lo tomé Creo que fue así Ahí está Cristo Valga Mert Dice Anda como si fuera Una mosca muy molesta Ah bueno Ya sabes cómo es él Normal Vale Aquí me quedé Creo que esta fue La segunda encuentro Con el tipo Sí Ahí está Este es él Como el jefe Por así decirlo Del juego Al menos de momento Dejame ayudarte Puedo curar Estas espíritas Y restaurar Balance A la forza Sé que eres kind De Fadid Dice Como el enemigo Principal Pero No entiendes Fully Si O sea Es el primero Que te encuentra Pues Él está Está metiendo Pudrición Como puedes ver En el En el campo Es blanco Hasta ahorita Sí O sea Su Gente es mala Vale Por lo que entiendo Y el pueblo De ahí es buena O sea Como que hay Dos pueblos Vale Una mega flora Vale Es para escudo Vale Si le pego En el momento Correcto Le regrese El golpe No sé Si supiera Cristobal No lo estaría Jugando Disfrútalo Cristobal No pregunte Cosas que no sabemos Cabrón O sea No he jugado Más allá de aquí Hasta aquí Lo probé yo Nada más Dice Pero no checaste En internet Para que checo En internet Cristobal Ay Dios mío Cristobal No hay Genshin No necesito Checarlo Disfrútalo Gózalo De Fadid P Dice Como que Cristobal Ando como si fuera Una mosca Muy molesta Estrean Laps Dice Sigue mejor A más consejos De subir Los talentos Del amor Cristobal Dice Tú calla Fadid Que tú nos has molestado A los dos Ah Dejen de pelear Un niñas Parecen dos señores Dos vías de tamaleras Del mercado Norman Cannon Dice Parecen hechos por Disney La verdad que sí De Fadid P Dice Cristobal Chismolera Mira yo tengo Un chingo De séquitos Puta madre Mira Ahí está Cristobal Ahí está Ancelot Ahí está Fadid Ahí está Norman Ahí está Yuki Este ¿Quién más me falta Por ahí? Ah El maricón feo De la esquina Ese es este ¿Cómo se llama? El sonso este Se me olvida el nombre Ay Dios mío Ah Olvídalo Se me olvida el nombre Quería hacer el chiste Pero no El grupito de pellejos Jaja El grupito de pellejos Dice Ándale El Atsu Dice Ahora sí que han sacado Juegos y películas Empoderando a la mujer Oye ¿Y no vieron El link que mandé A la madre? Está bonito Ese juego lo voy a comprar Ya dije Los juegos de mi hija O no lo voy a comprar Me encantó Está buenísimo El que la vieja Se transforme En todo lo que quiera Lo único que no me gustó Es que no hay enemigos Al menos visibles Como para enfrentarse Es más como de aventura Dice ¿Cuál? Oh, mapa disponible La mierda Mira todo lo que hay Ah, la mierda Todo lo que hay aquí Vamos a darle Porque si no No vamos a avanzar A la madre Está grande Dice Oye Igual el juego Es largo Son 10 a 15 Norman Cannon Lo puse en fácil Lo vamos a pasar rápido Si es mundo abierto Parece Está guapo Lo que no me gusta Es que no te dice Para dónde ir Ay cabrón Se me vino La manada De pellejo Vale, aquí su aldea Hay codice La aldea Ay cabrón Aquí no puedo entrar Vale Vale, todo está lleno De pellejadas Vale, por ahí no se puede Vale, debe ser hasta el fondo De este no sé Pero el otro El otro parece que es nada más Como historia O algo así No sé Norman Cannon Pero ya bueno Dice Zonas corruptas Deberías llamar al Tignari Algo así Tomar por culo Ah, pero no Ah, vale, vale Este de acá Vámona Ah, carajo Me hace daño Esa madre Falta una ¿Dónde hay otro? Cristobal Gamer Dice No mamen Eso es una zona marchita A mí no me engañan Cuando llegó esta versión Del Genshin Black Ah, acá hay otra ¿Las están todas? Ahí está Ya voy a abrir el fútbol Falta una ¿Dónde llegó esta versión Del Genshin? Es un update ¿Dónde? Bueno De Fadife Dice Ya lo habíamos dicho eso Cristobal Pon atención Carritos asombrados Cuyol Cristobal Gamer Dice No mamen Hasta se destruyen Igual Si va Los mirabilidades Venga Una espada Ah no Pega con el báculo Esta es la que voy a potenciar primero La fuerza del escudo Empieza el combate con una acción Roth Vale Esta es la primera que voy a subir Ah pero no tengo Roth Necesito Roth Dice En el mundo de los juegos Es copiar o ser copiado XD Normal canon Dice Dale de comer a tus pollitos Para que te defiendan Macetas Ah te venden No mamen Le puedes poner sombrero A tus monos No me jodas No le puedes poner uno A cada uno Puta que pendejo Pero vamos a Luego veo eso Ah aquí están los enanos Hola enanos Sería genial Pero no creo que se puede Ah miren Encontré otro pellejito Véjase acá Dole el agua está marchito Mira más pellejitos O sea hay una máscara buena Y una mala me imagino Verga el viejito Se vejame quite sonrisa De ti Bien 저희略 Están timid He 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 Something tells me You did not come to our village Looking for forest creatures Hello spirit I seek passage To the sacred mountain shrine Our village Is bound to the shrine's energy But that power Faded long ago Osea hay que ir hasta allá arriba, la puta madre. De Fadidpe dice, Fasin solo sube a lo más alto de usar el planeador. ¿Osea está muerto? Verga, si se murió. De Fadidpe dice, La máscara de Sioa. Pulsete para llevar máscara de espíritu. Viene a través de la máscara para encontrar tu camino. Ahorita barreras de espíritu. Norman Cannon dice, Es un espíritu. Vale, entonces, ¿cómo me pongo la máscara? ¿Con cuál se ponía la máscara de Choco? ¿Se acuerdan? Chocarrero. Vale, el santuario pro no está activo. Para acá no puedo todavía. Mal. Era para acá me imagino, ¿no? A ver. Creo que si es para allá vamos. Tengo que regresar. Acá. Mucha madre no es aquí. Ah, aquí está. No. 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 Esto debe ser de un pu... Uy, mira, interesante Ah, ¿y qué? Ah, pendejo, mira, lo hacían ellos Vale, pero vamos a darle la historia Porque si no, luego vemos lo demás Está interesante como para que me ponga yo a jugar Pero lo voy a hacer fuera de cama Hubieran hecho una película del juego Y después sacar el juego en sí Ah, no funciona eso por lo general No funciona esto, pero no podemos pasar Hay más de ese maldito Lo que está pasando en el pasado ¿Puedes salir de eso así que podemos? Ah, ya no puedo Ay, Dios mío Ah, perro Asqueroso Toma, toma, toma Ah, vale La porquería me hace débil Ah, y ahora Ah, vale Tengo que liberar a los Claro Claro, aquí ya subió de nivel una cosa Ah, mira Florecen cosas del suelo Oh, genial Oh, genial Ah, mira A los rotas su forma original Para mover la nube No, mira Uy Tú los controla Ya, mucha pendejada Dice que rompen cosas Pero no entiendo qué Ah, vale Para las barreras Vale Creo que es para esto Venga, a ver A ver Ahí está, mira Vale 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 Norman Cannon Dice Ese poder del moco Está bien original Estaba interesante Bueno Necesitamos algo aquí Pero no sé dónde Ah, creo que ya sé qué es Trabajen puercos Los controles son los que están Un poquito Culos Pero bueno No está tan mal Como parece Con el mago Es complicado hacerlo Good as new Dios es bueno No se lo tiene Interactual Ah, mira Da piezas Venga Vámonos Por acá Vale Vale Ahí me resbalo Según Hay mojocratos Se agarra de los lados No se agarra de los lados No se agarra de los lados Ah, vale Es un punto de transporte Un dibujo Nara Tómale foto Norman Cannon Digo Dice Dice No tienes que andar pendiente De la estamina No, no No veo Vengan puercos A chuparla Hey Agarren eso Ahora puerco Toma Toma Vale Vale Necesito quitar eso Necesito que uno de estos Me dé la fuerza ¿Quién la tiene? Ah, vale Los muñequitos Hay que hablar Ah, como que muy rudo ¿No? Puto de mierda Toma Chuparla Le metió un putazo Bueno ¿Hacia dónde? Playstone ¿Tú cuándo no te vas? Siempre últimamente te vas tempranito A mí se me hace que te vas a otro canal La neta Ya me abandonaste Pensé que bien encontraste por allá ¿Era por ahí? ¿Puera por dónde era? ¿Es por ahí, no? Por acá Creo que es por acá ¿Por acá, vos? La madre Están en el fondo, ¿le? Cristobal Gamer Dice Son las 3 y 20 de la mañana Acá Ah, vale Que descanse, Chris Cristobal ya nos traicionó De seguro Encuentré a un extremercuber Que usa un avatar de Diluc Verga, estaba buscando a su hermanito Verga, los efectos están poca madre, vos Te ve chingón, vos El modo hardcore está poca madre el juego Cristobal Gamer Dice No seas mamón, Fadi Ahora soy la máscara De Fadi P Ah, mira, se transformó en el chico Ya vete, Cristobal Ya vete, Cristobal Con tu amante Vio todos los recuerdos de él o algo así Puta, será que sí se murió Verga, los efectos están poca madre para película ¿Qué pasó? ¿Qué te viste cuando te metiste en el chico? Taro está aquí Pero se ha olvidado quién es Cristobal Gamer Dice Me iré con tu, ok No es Quizás el señor Russo puede ayudarnos Su casa está de esa parte Aquí hasta arriba, vos Quinto de woods Dentro del bosque La madre, aquí hasta allá, vos La concha peluda, vos Dice Con tu Atsu ya lo sabía Pero dónde está aquí para Bueno, olvídalo El bosque Podemos quitar el Mira, aquí hay algo No sé para qué sea eso Pero para algo debe ser Este es el árbol que se cayó Es para acá, ¿no? Sí, para acá Miran, ¿qué más? Pero no, no te dejan No, pues no Vamos Distorsión Dejen de pelear, niñas Este me imagino que son Los puntos de guardado Acá están los niños Verga, es que se ve poca madre O el diseño gráfico Ah, tú crees Bueno, podríamos ir por aquí Pero creo que no se puede por aquí No, no se puede, me imaginé Que tú, Diluc está más muerto bajo tierra Vale, pues tendrá que ser por acá Vámonos Uy ¿Pero qué coño? ¿El primo de Spiderman O qué coño? ¿Tú qué? Carga, los primos de Spiderman Se viene Venom Vale Hora de pelear, puercos Antes de que salga Antes de que salga Le rompo la cabeza Oh, carajo Oye, le estoy poniendo el escudo Cuerco, asqueroso ¿Qué me haces trampa? Ah, vale Tengo que recoger Te voy entendiendo Vale Tengo que recoger De estas cositas amarillas Para interactuar con esto Vale La cosita amarilla Es para interactuar Es una acción De los De los bichitos Vale No había entendido No había entendido Esa parte Ahora ya la entendí Vale, venga Dejen de pelear, niños Una de las memorias Una de las memorias Debería ver Debería ver ¿Dónde lo lleva a mí? No sea... No, no, no No, no No, no ¿Qué? ¿Qué pedo? Vale. ¿Leviotaro? ¿Qué pedo? Es una muñeca de la caza. Es un signo de regrado. La muerte siempre lleva a un nuevo principio. no será que el malo es su padre o algo así por puro mames cristobal gamert dice por lo menos si llegó a pegar más de 100 con una habilidad ex y parece niños chiquitos peleando gente ah vale tengo que traer los hoyuelos esto dice cristobal te estás volviendo un gran soñador unos supongo que eso era todo lo de ahí si eso era todo a vales estudios por acá por ahí no se sube por ellos para bajar ama le desliza por ahí se veía venir pero bueno está bien tanto llevamos casi una hora o cristobal gamert o bastante bueno dice lo soñador o viendo la realidad que tú no crees que es un sueño a la que hay que tener cuidado para no resbalar un corre 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 está bueno el juego la verdad me gusta dice que tiene mal la distorsión norman canon dice es entretenido y las cinemáticas son buenas si como estoy haciendo rápido todavía más es más lo vamos aprendiendo más que todavía tiene más profundidad el juego en que tiene habilidades y cosas así lo cual está bastante bien los enemigos pues como estoy jugando en modo de historia no es tan difíciles pero que si tienen dificultad abusado por allá cristobal puede soñar pensado que es la realidad eso te paso cristobal vale aquí no puedo mucha madre no se puede me imagino que tengo que brincar aquí no llego no llego no llego estoy muertísimo jajaja soy un vergasote la primera muerte y lo peor de todo es que no es por enemigos no llego no llego no llego es pero no llego la primera muerte minuto luego tenía que los las y las cristobal gamer dice y quién te dice si esto es un sueño o la matrix de xd yo soy listo vas alias la matrix ay no mames casi me cago no mames mire esos paisajes tan poca madre dime que no pero ya donde salto a para arriba la chava que no tiene miedo puta madre me estaría cagando de miedo de agarrarme nada más de una esquinita de fadife dice y quien dice que no eres manco tobal o botobal se viene manco tobal ya dejen de pelear niños que estoy grabando el vídeo por favor para 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 norman canon dice tiene cosas del tomb raider y tiene un chingo de cosas también estas también las hace a lo y listo valga me está bien dice a estas grabando hay cristobal tiene horas que estoy grabando no es que por eso no tengo música pelotudo nada más tengo la del juego el piche cristobal o y tan pelea y pelea y ahí todo el mundo se va a enterar en youtube que que son como amantes ustedes don viven pelea del chongo right there ahí gracias ah le falta un muñequito ponen el tipo van de diluc discute y termina mal mal roto encontrado con 15 aquí bueno hemos encontrado uno mago a la verga tengo madrero no sí por qué cristobal gamer dicen por lo menos yo pego fad y seguro no llegas a los 100 cristobal para de última advertencia a los dos ya disfruten del juego si no a chingar a su madre por favor los dos la madre no no puedes disfrutar el juego porque están peleando con les sombreritos black de pronto pegan más de pronto pegan más ahorita ahorita que regresemos en una zona donde haya para cohesar cofre maldito what the fuck ya cristobal por favor no te ibas a dormir eh ah 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 interesante lo del cofre maldito nada que dejarme dice Sí, pero hay una mosca que tenía que matar Te voy a matar con un baneo permanente Si sigues jodiendo, no me dejas ahogar en paz ¿Qué pedo? Ah, mira, ya vi otro de esas madres No me había fijado Por ahí se debe de bajar, me imagino Ahora, ¿cómo hacemos que los bichitos Ah, vale, aquí La verga, tienen fuerza los bichitos Corre, 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 corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Listo, gracias En cuenta ruso Este pack es pequeño Parece que podría haber percibido a uno de los niños Vale Otra vez le hace una marchita Cristobal Gamert Dice No puedes banear a Fadid si tiene el poder del Zorkas Tengo que encontrar otro camino ¿Qué? Eres el malo El tipo es el malo Puede ser el maestro de ellos Pero es malo Se nota, lego, es que es el malo Vale La mierda Todo lo que hace falta Mira Su reputa madre Lo que hace falta ¿Es para acá? ¿Es para acá? A ver Lo mierda Oye esa cosa Me asustó Ese pendejo Son de 10 a 15 horas De juego Venga Ya está Uy Deja de ponerte Cosas de lámina Cristobal Gamert Dice Mínimo puedes hacer 4 streams de ese juego Blank Ah, ya está abierta todavía Ah, ya está abierta todavía Ah, ya está abierta Descorruptido Vale, parece ser que hay una que no llega Espérate ¿Qué pedo? Hay una que no está llegando Ah, vale Es esto Vale, ya está Vale Claro Vale Vale, ya está aquí Pergueón Para una cueva Como si no fuera suficiente Ahora también Hay una cueva Hay una cueva De puta Está bueno El juego me está gustando Está muy bueno Y eso que estoy dejando muchas cosas Por ver la historia Verga Me caigo Venga Viene jefe Ahí va a salir el grandote Ese que se metió Ah, huevo Lo sabía Verga Se llama Kappa Verga Y se mete en el agua Ya lo tengo Puta Le puse el ataque Pero no me dio chance De pegarlo Lo estoy jugando En la modo historia O sea, la más fácil No, quiero ver la historia No me da tiempo No me da tiempo De aprenderme El juego No, porque no puedo Pasarme tan difícil Si no, porque Quiero ver la historia Con ustedes Nada más Primero La madre No, pero Oh, buenísima Gracias Gracias Por eso Por eso Ryder Bienvenido chicos ¿Cómo están? Ajá Venga La madre Me pegó Normal Dice A mí me gusta Que en el progreso Se enfrenten Contra jefes El mar Catebro Bienvenido Amiga Roba Pajaro Pero no te escondas Puerco El mar Catebro Dice El pollito Pia Y Vale Vale Ah Que será Puerco Que será Puerco Ah Cabrón Que se tuvió Arriba El puerco Está guapísimo Con el jefe La madre Sobre todo Subió el escudo Ah Encima Sale de aquí Mierda Ahora me pone Más jefe Más enemigo Bienvenido Hola Gigi Eris Bienvenido ¿Cómo están? Bienvenido Amiga Roba Pajaro A mi árbol Cristobal Gamer Dice De repente El juego Se convierte En Dark Souls Sexy Me tiró Para atrás Vale Ya Dice Me gusta La mecánica De los combates De repente Dice Hasta mañana Dale Que descanses Necesito saber Para qué es la cosa Esa que me está dando Esa que estoy agarra Y agarra Con los pollillos Pero no sé Qué cosa Vale Gracias Y agarra L Paso Hoca ya empezó con su porquería de esconder pero escóndete pues hay que creo que aquí me curan los muñequitos con esa madre creo que me curan así me curan fíjate no he entendido vale ya está bien no está difícil y te curan la mecánica está bien ahora tu puerco muérete le pegué me pegó venga adelante vamos para abajo ah no para arriba no para arriba Me dieron algo para mejorar. Me dio coquilla. Allá está la torre Rusu. Ah, mira. Ah, no, pensé que era malo, pero no era malo. No. 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 No sé por qué el arquero está hasta arriba, nunca bajó su caso. Pero puedo enseñarles una nueva manera de luchar contra la lucha. Para un traidor de la lucha, el bote es simplemente una extensión del cuerpo. Una guía de espíritu no es diferente. Seguire la energía del montaña. Puedes arreglar su poder. ¡Ah chinga, ahora ya tenemos Harako también! ¡Me cago en la leche! Ahora me dicen el arquero de los espíritus. Ya no me dicen el mago de los espíritus. Ponte Henry Forest. Me han depulsado, vale. Venga. Ah, pues activa el 4. ¿Esta cuánto es el máximo? Dice. La lanza se convierte en arco y dispara rápido. Ah, vale. Se va recargando. No es infinito. Está bien. Me gustó, me gustó. ¡Esta se vuelve a volver! Me gustó, me gustó. Me gustó, me gustó. Me gustó. Me gustó, me gustó. ¿Esta es genial? ¿Esta es genial? ah vale bien chicos por aquí lo vamos a ir dejando los que obviamente están viendo el vídeo en youtube aquí lo dejamos la verdad que estuvo bastante bueno en el capítulo una hora 12 disculpen que se haya ido tarde pero bueno ahí está y los que estamos en stream vamos a continuar pues obviamente con el streaming un ratito más vale así que chicos por aquí los de youtube nos vemos hasta la próxima espero hayan disfrutado de esta primera parte de está buenísimo y vamos a continuar con la siguiente parte y pues obviamente en la segunda parte pero le han disfrutado y nos vemos hasta la próxima